Ahí está, es Garza, Garza, Garza Gris, ¿no? No, Garza Garza Gris, no. O Garza Azul. Esto es un autor y escultor de Gauzinango, y el vehículo de Murano. Entonces lo que representa aquí es este, pues son la parte étnica de las comunidades y del mismo Gauzinango. La ruta empieza aquí, vamos a ir hacia Montecoria, y ahí es una reserva ya de aves. Lo que pasa es que los pescadores generaron una convivencia, han respetado a las aves, y ahora hay más aves y más grías, y ya llegas al cuerpo de agua, y es como una reserva, es como un zoológico de aves. Entonces vamos a ir a la lancha, nos va a llevar un pescador con unos chalecos, por seguridad, y vamos a entrar como alumnidades y de regreso. No hay mucha habitación. No hay mucha habitación. No hay mucha habitación. Gracias por ver el video. 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 Atentos porque va a volar. Miren esa garza. Ahí. El águila salió. A poco. Acá. Acá miren. Arriba a la izquierda. Esa es el águila pescadora. Esa es la de la garza gris. Ahí está. Otra garza gris. Ay que bonito se ve. Por eso digo que es como un zoológico. Y la verdad no sabíamos que había tantas aves o variedad. Lo he leído en el libro de Huachinango del señor Sandalio. Pero no sabía que todavía había. Mira, mira que bonita se ve. Estas son las que más se ven aquí. Las garzitas esas blancas. Sí. Sí. Ahora está bien. ¡Guau! Uy. Está casi bien. Ayer venimos y cantaban menos las aires. Ah, ¿sí? Sí. ¿Ves cómo corren? Ay, qué bonito se ve. Hola. Me encanta. Ah, ahí me encantó. Pues está. Este es otro tipo de patinita. Pip 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 psi. Uy, qué lindos. Eso me ves. ¿Lo viste? ¡Sí! Yo nos cambió cuando los pescadores le dicen gallennes. Mira como están de chistetines, por eso decimos patitas motos. Están muy bonitos. Están pequeños. Sí, están pequeños. Muy buena ruta de aves. Me encantó, la verdad estoy súper impresionada de todo lo que hay aquí en Pico. Nunca habíamos visto algo así, ni siquiera me hemos venido a Montecoy. Sí, me pasionó. Sí, estuvo muy bonito. ¿Qué tal les pareció el paseo? A mí me impresionó muchísimo ver toda la variedad de aves que podemos encontrar aquí mismo en Bocinango Pueblo. Estamos moviendo esta ruta de habitación con la cooperativa de pescadores. Entonces, vengan y apoyen la comunidad local. Que les pareció el paseo en lancha con los pescadores de Patoltecoya. Está precioso el lugar. La verdad es que es un paseo hermoso. Desfrutamos muchísimo de la belleza natural de nuestro hermoso Huachinango Puebla. Y la variedad de aves que encontramos aquí. Ahora, como nos comentó Adelmo, el día de hoy vamos a disfrutar un pequeño refrigerio local. Acompáñenme. En ocasiones traemos unos charales fritos acompañados con frijoles fritos y sus trotocos. Muy bien, estos charales fritos son los que traen aquí de la empresa. Es la pesca del día. Es la pesca del día, ok. Ah, ok. Y al visitar aquí la gente puede disfrutar de esto mismo cuando los visiten. Muy bien. Está bien rico. Las tostadas también. A ver, ahora vamos a probar los charaditos. ¿Qué tal están? Muy ricos, muy ricos. ¿Qué tal mi amor? ¿Están ricos? Sí. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este paseo en otra localidad de mi lindo Huachi. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Nos vemos en el siguiente paseo. Y buscando esta plantita me encontré esta calle que tiene muchísimos viveros. A ver, vamos a dar un recorrido rapidito. No te pierdas mi siguiente video donde te muestro una nueva ruta para poder adquirir plantas. Aquí mismo en Huachinango Puebla. Así que suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!